Pues, como no podía ser de otra manera, hay que hacer una valoración sobre este hecho conocido, uno más que evidencia cómo el Partido Socialista tiene la delincuencia en su ADN. Un Partido Socialista que ha vuelto a demostrar que cuando está gestionando lo único que hace es beneficiarse a sí mismo y a los suyos. Y nosotros lo dijimos ya en 2020, lo decimos hoy, vamos a llegar hasta el final y vamos a exigir por todos los medios, judiciales, parlamentarios, queremos conocer el papel también del que fue ministro de Sanidad, del señor Illa, por supuesto, conocer de todos aquellos que estaban informados de lo que estaba pasando, de todos aquellos que sabían cosas y no dijeron y prefirieron callar y, por supuesto, y por eso, vamos a pedir esas comisiones de investigación parlamentarias en las regiones, como saben, donde se firmaron esos contratos. Vamos a pedir también a los gobiernos autonómicos, en algunos de los cuales nosotros tenemos capacidad de condicionar que se personen como acusación particular para llegar hasta el final. Y, por supuesto, en el Congreso de los Diputados, pues vamos a exigir las comparecencias, vamos a plantear preguntas y vamos a seguir, insisto, la senda que nos llevó a denunciar ya en 2020. Quiero recordar cómo Vox fue el primero en plantear una pregunta en el Congreso de los Diputados, por supuesto, exigir por escrito información sobre esas empresas que compraron las mascarillas y un largo etcétera de informaciones que no se nos llegó a facilitar, pero que estamos seguros que están más cerca de tener conocimiento todos los españoles porque va a ser en sede judicial. Y no quiero acabar la rueda de prensa sin hacer una valoración de los hechos que acabamos de conocer recientemente, hace unos pocos minutos, de cómo el Partido Socialista ha exigido que el señor Ábalos, en definitiva, deje el acta de diputado. Bien, esto no cambia absolutamente nada de la gravedad a la que nos enfrentamos. Es una destitución, una dimisión, la del señor Ábalos, que debería haberse producido hace muchos años, en primer lugar. No se produjo entonces, entendíamos que se debería haber producido hace días, en el primer minuto que se llevaron a conocer todos estos hechos, y que no se produjo. Pero es curioso, o mejor dicho, es insultante, que el Partido Socialista hable de motivos de responsabilidad política para exigir que el señor Ábalos deje el acta de diputado. Pues bien, si hablamos de responsabilidad política es el momento de empezar por el primero. Por el señor Pedro Sánchez. De seguir con aquellos que ostentaron cargos como presidentes autonómicos en esas regiones. Por cierto, una de las cuales está sentada y es presidenta del Congreso de los Diputados, y es la tercera autoridad del Estado, la señora Armengol. Es decir, hablamos de responsabilidad política, pues hay que llegar hasta el final. Y eso es lo que nosotros exigimos actualmente. Y no lleven a engaño a los españoles. No se dejen engañar, porque esto es un teatro más del Partido Socialista. Lo de hoy, exigir la dimisión al señor Ábalos, es un entreacto que llevará a esta tarde al señor Ábalos seguramente a dejar el acta, a que mañana el Partido Socialista seguramente saldrá como el gran luchador contra la corrupción y contra la transparencia, pero que no tenemos ninguna duda de que han suscrito con el señor Ábalos su indulto o su amnistía dentro de un tiempo. Luego, el Partido Socialista está protagonizando un nuevo engaño y un intento de protagonizar una nueva cortina de humo, pero no lo van a conseguir porque nosotros vamos a seguir poniendo el foco en un caso de corrupción que, si depende de Vox, va a caer hasta el último delincuente que haya participado en esta trama. Y sin más, me quedo a disposición de las preguntas que quieran plantear. Hola, buenos días, señor Garriga. Le pregunto por dos cuestiones. La primera es relacionada con lo que comentaba el caso de corrupción del PSOE. Es una información que publicamos hoy en el debate que desvuela que las mordidas de la trama de Colo García, del ex asesor de Ábalos, cuenta con una sociedad en el paraíso fiscal de Luxemburgo con un activo de más de 130 millones de euros, que según la investigación de la Guardia Civil, pues esta red se habría dedicado a sacar de España estas comisiones ilegales obtenidos de los contratos públicos de mascarillas para camuflarlas. Quería pedir una valoración y luego, en segundo lugar, preguntarle también por lo que hemos conocido de que el asesino del joven de Valladolid este fin de semana en Burgos pues estaría vinculado con grupos de extrema izquierda, pues también una valoración sobre esto. Gracias. Muchas gracias. Pues eso denota la catadura moral del Partido Socialista y de los líderes y del entramado corrupto y delincuencial del Partido Socialista. Mientras los españoles se morían, mientras nuestros ancianos se morían en las residencias, ellos se dedicaban a robar a los españoles y a lucrarse. En el peor momento, ellos se dedicaban a sacar el dinero en sociedades de terceros países. Eso es el clave ejemplo de lo que es el Partido Socialista, una organización criminal que no tiene escrúpulos y que tiene en su ADN la corrupción. Esperemos, como hemos dicho, que caiga todo el peso de la ley sobre todos y cada uno de los que han intervenido en este macrocaso de corrupción intolerable. Sobre el asesinato del joven vallisoletano, en primer lugar, trasladar, como no puede ser de otra manera, nuestro pésame a la familia y dos consideraciones. En primer lugar, pone en evidencia que la extrema izquierda hace lo que más le gusta y lo que mejor sabe hacer en cuanto puede, que es la violencia. En este caso, camuflada en sectores o en entornos deportivos. En segundo lugar, unos movimientos que deberían estar perseguidos por el gobierno y por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El terrorismo callejero de la extrema izquierda, que actualmente goza de la impunidad absoluta, de la complicidad del gobierno de la nación. Un gobierno, no olvidemos, que prefiere amnistiar, indultar, blanquear al terrorismo callejero de la extrema izquierda, del separatismo, y que evidentemente, pues ahora se siente fuerte y lleva a cometer los hechos lamentables como los que hemos tenido que padecer. A partir de ahí, pues nosotros vamos a seguir denunciando cómo blanquean unos a la extrema izquierda, cómo pretenden amnistiarlos, indultarlos, cómo es el terrorismo callejero del separatismo y frente a eso nos tendrán enfrente, como siempre hemos demostrado y como siempre hemos denunciado. Hola, buenos días. El Partido Socialista ha anunciado que van a impulsar una comisión de investigación en el Congreso por el caso Coldo. No sé si Vox se plantearía, en ese caso, apoyarla. Y, en segundo lugar, me gustaría, más allá de las acciones que ha relatado que llevan a cabo, si tienen intención de personarse ustedes como partido. En este caso, ¿a qué gobiernos van a instar a que se personen como perjudicados en la causa? Gracias. Bueno, los gobiernos que se puedan personar como causa particular son aquellos en los que ha habido algún presidente autonómico implicado o pueda ser de Baleares y, por supuesto, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para impulsar que esos gobiernos en los que nosotros no estamos o no tenemos capacidad de condicionarlo, evidentemente, lo hagan. Nosotros ya hemos dicho que vamos a estar en todos aquellos procesos judiciales que podamos para llegar hasta el final y sentar en el banquillo a los responsables de este caso de corrupción. Me reiría si no fuera el caso grave que el Partido Socialista hable de impulsar una comisión de investigación. Es lo que les he dicho hace cinco minutos. Primero, mandan a dimitir al señor Ábalos y ya están jugando a la ceremonia de la confusión de que son el partido que lucha contra la corrupción y que son transparentes. Mentira. Si realmente quieren demostrarlo, que no pacten con el señor Ábalos, que no tire de la manta y que dejen que lleguen hasta el final. Nosotros vamos a impulsar a todos aquellos que tengan información o que tengan conocimiento para llegar hasta el final. Y si por responsabilidad política, como dice el Partido Socialista, tiene que caer el mismo presidente del Gobierno, pues que caiga. Y con él, todos los corruptos y delincuentes del Partido Socialista, que son muchos. Luego, esperemos que la justicia haga lo que tiene que hacer. Esperemos y aspiramos con mucha celeridad. Y, por supuesto, Vox va a estar impulsando y promoviendo tantas comisiones de investigación, como he dicho, en los parlamentos regionales, con parecencias y solicitudes de información y comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados y personándose, si así lo estiman oportuno, los servicios jurídicos como causa en este caso y en tantos otros, como hemos hecho siempre. Nosotros no nos atendieron el pulso. Pues si no hay más preguntas, damos por concluida la rueda de prensa. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos y muy buena semana.